¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están mis queridos invitantes? Bienvenidos a esta pequeña reacción. Esto me llegó el día de ayer, los chicos de Rockman Lab, el creador de Mega Man ZXZ, del proyecto donde estamos, trabajando, me mando la demo privada, así que no se puede compartir para jugar, la verdad, solamente se puede mostrar, y en esto voy a mostrar un poquito de lo que hay. Estoy jugando con un mando de 360, está muy hermoso el Musgot, me encanta. Y los modelos, ¿no se escucha un poco la canción? ¿Se escucha un poquito? Me conseguí el logo de mi jefe, me lo prestó. Esta es la música de cero. Ahí está el model C, Hero. Y este es nuestro personaje, este ¿cómo se llamaba? ¿Tiene un nombre? No me acuerdo. Este es uno de los supervivientes del ZX Prequel, de los malos que estaban en ese juego. Se llama Hyperion. Esto lo vamos a hacer en directo, chicos, pero es para mostrar un poquito de cómo va el juego, la verdad, cómo está yendo. Si se acuerdan, en ese tiempo había una demo del juego pública. De aquí está la demo normal. Es una demo privada, la versión 1.000. Se dan cuenta, ahí está todo. Y aquí están los controles, así pero por encima. Y algo que me gustó, algo que me llamó la atención fue esto acá. En el lenguaje, al iniciar el juego, uno no pica. Y está en chino, en inglés, en otro idioma asiático, en español, y otro idioma asiático, y otro idioma asiático. Que es el chino. Y aún no está en español, pero ya va a estar en español el juego, así que... Vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece, porque esto se viene interesante. Así que, eso chicos, nos estamos viendo cuando llegue a Santiago de Chile. Cuando tenga mi computadora, vamos a hacer directo de esto. Así que, nos vemos chicos y chicas.